Estados Unidos acaba de superar la cifra de muertos con 18.860 Italia, que había permanecido al menos dos semanas con el primer lugar de personas fallecidas a causa de la pandemia de coronavirus, pues hoy Italia registra 18.849 defunciones. En materia de contagios, Estados Unidos sigue a la cabeza con cifras alarmantes, 503.594, muy superior al segundo lugar de España, que tiene casi 162.000 contagios y poco más de 16.000 muertes. De todos los estados, Nueva York sigue siendo el epicentro de muertos con 5.820, a los que se suman cientos en otras ciudades del estado. El alcalde neoyorquino, Bill de Blasio, informó esta mañana que las escuelas públicas permanecerán cerradas durante el resto del año escolar, por lo que se espera que abran hasta septiembre. Por su parte, el presidente Donald Trump informó que la situación en Estados Unidos está cerca de mejorar y que los números son esperanzadores. Gracias. Gracias.